Hay un dato que no se ha expuesto en el análisis inicial y es la alta abstención que también en Francia se ha tenido, por encima del 25%. Solo en las elecciones de 2002 se fue al 28%, que fue el récord de abstención, pero en este caso es el segundo dato más alto de abstención. Y eso es un termómetro importante de ese hartazgo que representa la propia ciudadanía, no solo en Francia, también lo vemos en España, elecciones tras elecciones. Y ese hartazgo conecta directamente con la distancia que algunos políticos ponen, o los gobiernos ponen, frente a esas ideas que por el programa le prometen normalmente al electorado y luego se apartan en muchos casos de ellos. En Francia hay una polarización importante donde los partidos más tradicionales, ya se ha dicho, están perdiendo esa oportunidad de voto por parte del electorado y se van a posturas quizá, yo no diría, quizá más radicales, aunque el ideario de algunos partidos puedan llevar ideas más radicales, sino que la gente precisamente busca ese acomodo, busca ese refugio en esos partidos que todavía no han tenido la oportunidad de gobernar y por tanto no les han traicionado. Porque desde luego los partidos tradicionales, y por ejemplo Macron, que es un político que los propios franceses en su mayoría dicen que es distante, que no se remanga con la problemática del día a día de las personas, de ese estado del bienestar, de esa economía, de ese paro, de ese problema de la inmigración, en definitiva la gente se aleja, pero no es la ley.